Desde siempre, nada más pareces boiler, vienes, calientas y te vas. Mis amigas, mis amigos, nuevamente les saludamos con mucho cariño y quiero hacer un comentario muy particular. Fíjense que muchos de ustedes nos han solicitado pues que hagamos videos sobre el famoso cine de ficheras, las sexy comedias, de albures, de chicas y chistes y estamos en la mejor disposición. El detalle es que YouTube es muy delicado con ciertas palabras, con ciertas imágenes. Es por eso que no podemos poner imágenes atrevidas, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, sí, vamos a hacer los videos de las hermosas, esculturales, bellísimas mujeres que trabajaron en este cine. Como el día de hoy, en esta ocasión que vamos a presentarles la vida y obra de Gira Aparicio. Más o menos desde los años 70 hasta los años 90, pues hubieron una cantidad de películas en México en relación con lo que era este cine de chistes. Muchísimos comediantes, bueno, prácticamente eran los mismos que le daban la vuelta nada más. Alfonso Sayas, Lalo El Mimo, César Bono y bueno, tantos más. El caballo también, Condorito, Chatanuga y de las mujeres, pues varias también hermosísimas. Lin May, Gira Aparicio, Jacarán D'Alfaro y tantas más. Bueno, pues en el caso de ella, ella empieza Gira Aparicio como una, podríamos decir, como una chica que trabajaba, pues modelando. Pero ahí la vieron y la verdad, bellísima mujer, tanto de rostro como de cuerpo. Y bueno, pues la invitaron a trabajar en el cine. Para muchas personas, estas jóvenes, estas mujeres bellas, pues no fueron actrices, sino simplemente vendían cuerpecito. Pero pues yo no sé si usted tenga su opinión o no, pero la popularidad que ellas alcanzaron, pues fue realmente extraordinaria. Es por eso que les invito para que conozcamos más sobre esta bellísima, bellísima mujer, Gira Aparicio. ¿Qué fue de Gira Aparicio? Es cultural actriz en las comedias de albures en el cine de los 80 y 90. ¿Cómo que qué hago aquí si te vengo a enjabonar todo tu mollocoy y todas esas cosas? Gira Aparicio es una actriz y modelo mexicana retirada, recordada por sus apariciones en cintas de las llamadas sexy comedias. La bella Gira se inició en el mundo del modelaje y fue ahí donde cautivó a los productores de las películas de esa época. Es por eso que fue invitada a incursionar en el mundo del séptimo arte. Debutó con un pequeño papel en la película El ratero de la vecindad 2 de 1985, donde compartió créditos con los grandes de la comedia alburera, Alfonso Sayas, Luis de Alba y Polo Ortín. Así como con las hermosas Angélica Chaín y Rosy Mendoza. Ese mismo año, 1985, formó parte del elenco de la película El día de los albañiles 2 de Gilberto Martínez Solares, donde actuó junto a Luis de Alba, Angélica Chaín, Alfonso Sayas y Hugo Stiglitz. La popularidad del llamado cine de ficheras impulsó la carrera de la actriz, quien poseedora de un espléndido físico, a partir de su primera cinta, tuvo apariciones en una gran cantidad de películas, como Los verduleros 2 de 1987, junto a los maestros del lenguaje picaresco Alfonso Sayas, Luis de Alba y César Bono, además de Lina Santos y Maribel Fernández La Pelangocha. Ese mismo año filmó El día de los albañiles 3, al lado de Alfonso Sayas, Roberto Ballesteros, Claudio Baez y la vededa Angélica Chaín. En 1988 trabajó en Los Maestros, dirigida por Rafael Villaseñor Curi, con Pedro Weber Chatanuga, Manuel Flaco Ibáñez, Rebeca Silva y Humberto Herrera. Historia que gira en torno a unas muchachas del servicio doméstico, que aprovechan la ausencia de sus patrones para invitar a los albañiles a seguir el festejo del Día de la Santa Cruz, creando infinidad de situaciones chuscas y en ocasiones subidas de tono. ¿Quieres una probadita? Sí. Sí, en tu boquita. Ok. Pues toma tu probadita. En 1989 filmó Tres Lancheros Muy Picudos, al lado de Alfonso Sayas, César Bono y el carismático José René Ruiz, así como con Hugo Stiglitz y Lina Santos, donde los personajes se ven inmersos en emocionantes aventuras en el puerto de Acapulco. En 1990 trabajó en Mujeres de Medianoche, donde compartió la pantalla con Roberto el Flaco Guzmán, Roberto Ballesteros, Tuntún y César Bono, bajo la dirección de Cristian González. Cabe destacar que Gira Aparicio también trabajó en cintas cómicas, que no tenían nada que ver con las sexy comedias. Entre ellas la recordamos en la película Agente 0013, Hermelinda Linda II, de 1986, dirigida por Julio Aldama y protagonizada por Evita Muñoz Chachita, Javier López Chabelo, Rubí Re y Queta Carrasco, basada en el famoso cómic de la bruja poco agraciada Hermelinda Linda. En la década de los 80, aprovechando su popularidad en las películas anteriormente mencionadas, también incursionó en las tan famosas fotonovelas, tal cual la podemos ver en la revista Cita con la historia-drama de nuestros días de 1985, donde compartió las páginas con estrellas como Juan Antonio Edwards, Lourdes Deschamps y Eduardo Lois. Gira Aparicio posó en una de las revistas para adultos más famosas de la época, llamada Diva, donde plasmaron fotografías que encantaron al público, y donde además de Gira aparecieron otras bellas como Jacaranda Alfaro, Maribel Guardia, Olivia Collins y Diana Ferretti, actrices que también destacaron en las sexy comedias. En 1993, Gira Aparicio protagonizó la cinta La Negra Tomasa, popular producción dirigida por Adolfo y Gilberto Martínez Solares, en la que compartió reparto con Roberto Ballesteros, César Bono y Alfonso Sayas. Pues yo nada más venía a pedirle, he fiado unas cositas. En ese mismo 1993, trabajó en la comedia El Superman Dillon de Javier Durán, cinta donde compartió la pantalla con Rafael Inclán, que dio vida al personaje principal llamado Ángel González, un esposo humillado por su mujer y su suegra, que lo obligan a hacer los trabajos domésticos de su casa, pero que en las fiestas de su oficina cambia de personalidad, inclusive tiene un amante y las secretarias lo asedian, actuando al lado de Gastón Padilla y Silvia Pasquel. En 1995, filma Los Tres Compadres, de Roberto Castillo, junto a Consuelo Cobo, Perfecto González y el actor infaltable de las sexy comedias Alfonso Sayas. En ese mismo año, participó en la cinta llamada Me hizo Compadre Sancho, con César Bono, Michelle Mayer y Lucero Reynoso, y en la película Los Cargadores, del mismo año 1995, con Rafael Inclán, Jorge Arbizu El Tata y la BD de Ascendencia China, Lin Mei. Gira Aparicio hizo su última participación reconocida en el cine mexicano, en la película El Destazador, de 1996, dirigida por Cristian González, junto a Jorge Reynoso, Roberto Ballesteros y Guillermo Lagunes. Tras el decaimiento del género de las sexy comedias, la imagen de Gira Aparicio empezó a hacerse menos notoria en el ambiente del cine de México. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.